Estamos recorriendo el territorio cívico de nuestro Centro Consentido y en él no solo se encuentran servicios de instituciones o entidades oficiales. Si tienes un auto, una moto, sin duda el sector de la valladera podrá sacarte de varios apuros. Hoy hablaremos con Heriberto Peña, un personaje que desde hace dos décadas habita el sector. Vengo recorriendo este territorio cívico de nuestro Centro Consentido y ¿cómo no pasar por la valladera? La valladera es un sector lleno de servicios para el vehículo, para cualquier tipo de vehículo. ¿Hace cuánto está usted aquí en la valladera? Bueno amiga, yo llevo acá aproximadamente 20 años, empecé como líder social y paso a paso pues hemos trabajado por la comunidad, en lo social, en lo ambiental y en otras cosas más. Cuando uno recorre la valladera sin duda está lleno de talleres, locales de repuestos, pero esto siempre fue así. ¿Qué había antes acá? Bueno, según nos cuentan nosotros, nuestros ancestros y las personas ya de mucha edad, que esto era un sector que antes eran mangas, árboles, no se llamaba la valladera, se llamaba la calexita y se fue colonizando a medida que fue adquiriendo una transformación con las primeras personas que llegaron. Uno trajo al tío, al sobrino, al familiar y se fue poblacionando en zona de talleres y ya hasta que se convirtió en una cadena comercial, tanto de talleres y almacenes y servicio al cliente. Cuando usted dice que se realiza un trabajo como en la comunidad, ¿qué tipo de acciones se hacen el gremio de talleres y comercio de aquí del sector? A ver, esto aquí prácticamente se trabaja mancomunadamente. ¿Por qué? Porque los señores de los almacenes y ventas de repuestos, ellos también hacen parte, como lo hace también el trabajo informal, el trabajador que trabaja en la calle. Entonces, uno va, compra el repuesto, se lo vende, el de la calle lo instala y así sucesivamente se mueve la economía de nuestro sector. Y otros hacen otras actividades totalmente diferentes, como ofrecerle repuestos a los clientes que llegan en sus vehículos, bien sea a chocados o a comprar un repuesto de segunda o de primera clase. Pero en realidad lo que nosotros tratamos como corporación es que el cliente se vaya contento, ¿ya? Que llegó aquí a adquirir un servicio, que el cliente vaya satisfactoriamente hablando bien del sector y no mal del sector. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido un sector estigmatizado mucho tiempo atrás por todo lo que se movía acá. Pero ya nosotros, con el tiempo, con la madurez, con la cultura, con el acompañamiento de ciertas administraciones, hemos ido mejorando en el trabajo y también hemos recibido educación, técnicas. Aquí hay gente que ha recibido también del Sena parte de esas capacitaciones, como reparación de motos, como digamos también en cuestión de cooperativismo, reparación de carros, latonería y pintura. Y hemos estado en varios proyectos. Proyectos que han ayudado a concientizar a los prestadores de servicios sobre los cuidados del territorio, el buen trato y el trabajo en equipo para que tanto vendedores, obreros y usuarios salgan ganadores. Un cambio que aporta valor a un gremio tan necesario para nuestra ciudad y nuestro centro consentido. A ver, uno de los factores más importantes es de que ya las personas llegan sin ningún miedo, sin ningún temor. Se acercan a cualquier almacén o a cualquier persona que le haya que le ofrece cualquier servicio en reparación de latonería y pintura. ¿Por qué? Porque anteriormente esto era un lugar estigmatizado que no podía llegar cualquier persona y hacer cualquier transacción, cualquier reparación, porque siempre iban a haber problemas en cuestión de amigos de los ajenas. Pero todo esto ha ido cambiando. La persona llega aquí, hace su servicio, toma el servicio que sea, compra el repuesto en general y se siente seguro, que es lo más importante. Repuestos, reparación, accesorios y todos los servicios que necesitas para tu vehículo los puedes encontrar aquí, en el territorio cívico de nuestro centro consentido.